Gibran, pues es lo mejor que te he visto hacer. Me ha encantado. Creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros. Para mí ha sido maravilloso. Tú dime, ¿así no soy culera contigo? ¿Cómo? Porque no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francel y Demi en la academia. Bueno, yo creo que es una falta de respeto en primera insultar a una mujer. Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas con Franceli o cómo te expresas de cualquier otra mujer. Si no mal recuerdo, de hecho, Dalu habló al respecto que no le gustaba cómo trataba a San Franceli. Anyway, yo no voy a hablar de su relación. Aquí, mira, yo estoy en esta silla no para verme bonita. Es porque llego 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. Así que, básicamente, lo que yo le he dicho a Franceli esta noche y lo que te estoy diciendo a ti es lo que quieren realmente escuchar. No es mi crítica real. Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco. Si te caigo bien o te caigo mal, realmente no me importa. Intente un segundo, por favor. Gracias. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan a ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer. Entonces, pues, qué triste por ti, porque yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Entonces, hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu lugar. Así que, si lo que yo te digo para por lo menos ayudarte, un consejo, hacerte crecer o lo que sea, te hace creer que soy culera contigo, I'm so sorry, yo no vengo aquí a ser tu amiga ni a decirte lo que realmente quieres escuchar. Así que, hay una persona que realmente admiro mucho dentro del teatro musical, alguien que tenía una frase muy icónica, la cual, la verdad, yo tomaba de broma, pero creo que en este momento la merita. Y no sé qué opina el público, pero ya no voten por él. Quiero, a ver, les voy a pedir al público. Les voy a aclarar qué ocurre. Para poner a todos en contexto, entiendo la molestia de Ana Paola. Usted en casa estará diciendo... ¿Me permiten un segundo, por favor? Usted en casa ha de estar diciendo qué fue lo que irritó a Ana Paola. Gibran, ¿decías cuándo? ¿Decías yo cuándo dije eso? Sí, la verdad, no sé si... No te apures. No te tenemos el video, no te preocupes. Vamos a verlo. Y luego también vimos a Ana de afuera. Una actuación poco pobre, la verdad. Hola, Ana. Gracias por ser tan... Sí. Por dos. Así que retomo nada más, como entonces Franceli también dice lit por dos, a partir de este domingo no tienen una crítica de parte mía. Creo que no la necesitan, ya son muy artistas y muy inteligentes y muy maduros como para recibir una crítica. Así que a partir de este domingo retiro mi crítica tanto para ti como para Franceli. Permíteme un segundo. Permíteme un segundo, permíteme un segundo. Chicos, aquí, Gibran, no estás hablando de alguien en privado. Si tú estuvieras con tus amigos en tu casa, en tu cuarto y te expresaras de cualquier otra persona, estás en tu momento privado con tu gente. Se les olvida, Franceli en este momento, y a ti, que tienen un micrófono. Ok. Tienen un micrófono y están transmitiéndose sus acciones, buenas o malas, 24 horas. William, estás allá con los académicos, justo tienes a Franceli. Sí, todo el mundo quiere saber porque pues también dijiste por dos. ¿Piensas exactamente lo mismo que dijo Gibran sobre nuestra crítica a Ana Paola? Pues, en particular, en lo personal, no creo que conmigo sea así. Tal vez, yo siento que él lo dijo, o sea, por la crítica que le dijo él. Y yo creo que tal vez, como dijo, sí, es verdad, no vino aquí para ser su amiga, pero tal vez sí fue un poco ruda. Entonces, yo creo que todos somos rudos, porque no es porque Gavito, Alexander u Horacio les digamos cosas súper bonitas. Yo he sido muy franca y jamás les he falsado al respeto, Franceli. Respeto a quien respeto merece, Karin. Sí, yo lo sé, pero me refiero a que, no sé, o sea, solamente, yo creo que fue más como una desilusión porque era como súper fan y así, entonces cuando fue eso. Bueno, tampoco vengo aquí a que me digas si eres mi fan o no. No, a mí me encantaría verte crecer. Yo soy fan de cada uno de los que se atreven a estar ahí parados. Y para mí era increíble poder decir, wow, va a regresar Gibran, espero que llegue con algo mejor. Y ni siquiera ha sido así, cariño. ¿En qué momento tú crees que hablar mal de un crítico, con tu novia en este caso, sea algo bueno para ti? Es como lo que digo, a mí eso no me afecta, te afecta a ti. Porque no has crecido tampoco. Ok. Miren, los dos, Branceli, a la cuestión que te hizo William, no respondiste claramente. Te la voy a repetir yo. Cuando dijiste por dos, ¿significa lo que tú opinas lo opino yo? No. Nada más dime sí o no. Nunca fue nuestra intención de groseros. Bueno, les voy a pedir una cosa. A los dos, a los dos, ahorita vas a tener la oportunidad de hablar. Chicos, no pueden faltar el respeto a nadie. Yo sé que no. A nadie. Yo sé que no. ¿Ok? Ya ocurrió una situación en vestuario. Fuiste amonestado severamente. Y ahora le faltas el respeto, ahorita vas a hablar. Le faltas el respeto a una de nuestras críticas. Hubiese sido la de vestuario, la de intendencia. Quien sea, merece tu respeto. Acuérdate y acuérdense todos, chicos. Vemos en microscopio lo que hacen. Expresarse así de alguien es nefasto. Y si todavía es de una dama, pues también no se vale. Ok. Te voy a dejar que hables. Hazlo ahora. Primero que nada, una disculpa para ti, señorita Ana Paula. En ningún momento yo recuerdo haber ofendido. Solamente quiero decir esto. Solamente. No escucho. Silencio, chicos. Silencio. No recuerdo que estuviéramos ofendiéndote. Hablamos demasiadas cosas en la casa. Y quisiera ver el video completo. Porque en algún momento, en ningún momento yo quise insultarla. De verdad. Y eso es lo que se está viendo en el video. Y por eso le pido una disculpa. Digo, la palabra está ahí. Sí, yo lo sé. Está saliendo de tu boca. Perdona, si mi crítica para ti es ser eso, pues entonces no sé qué decirte. Lo que quieres escuchar no soy tu mamá para decirte que todo está perfecto. Yo lo sé. Solamente. Todo es para que crezcan en realidad. Sí, y lo agradecemos cada uno de nosotros aquí. Una disculpa, nuevamente. Dana, te pregunto a ti ahora, ¿te vas a sostener en no dar la crítica a ellos dos? Por supuesto. Por supuesto. Continúo con la crítica de Alexander Hacha. Este concierto yo me voy a solidarizar con mi colega, con mi amiga Dana. Falta ese respeto, no, man. Y lo que menos se vale es que digan cosas allá adentro en la academia que tienen que saber que, bueno, ya lo saben, ¿no? Que todo el mundo los están escuchando y viendo. Y luego vengan aquí a tratar de desdecir lo que dijeron. Y hay evidencia, o sea, tómenselo más en serio. Esto más en serio. O sea, tú estabas fuera. Te dieron otra oportunidad. ¿Cómo se te ocurre regresar a decir eso? O sea, esto es una inmadurez. Es una falta de seriedad a esto. A la academia, a los críticos, a tus compañeros, a todo el proyecto. Entonces, paso. Horacio Villalobos. Yo me solidarizo con Dana Paola. Se ha dicho todo. Dana Paola es una artista a prueba de balas. Y por eso está aquí. Y te voy a decir una cosa que no tenía con tu interpretación que ojalá no hubiera ocurrido. Culero es lo que hiciste tú.